El capo del narcotráfico Nemesio Oseguera Cervantes el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, puede que nunca sea capturado, ya que se refugia rodeado de un ejército privado que protege su imperio de mil millones de dólares, aseguró Mike Vigil, ex jefe de la agencia antidrogas DEA, quien además aseveró que el Mencho tiene ahora un imperio más poderoso, que el que tenía en su tiempo el Chapo Guzmán. Vigil es uno de los mayores expertos del mundo en cárteles mexicanos, ya que ha sido jefe de operaciones internacionales de la DEA y se ha infiltrado como agente en México. Definió a el Mencho como hiperviolento y extremadamente astuto, pero no ostentoso como la mayoría de los narcotraficantes. Su ascenso ha ido acompañado de un espeluznante salvajismo que ha sido comparado con los brutales actos cometidos por el grupo terrorista ISIS. Mike Vigil también aseguró que el Mencho, está invirtiendo una enorme cantidad de dinero en la construcción de un estado dentro del estado, que está armado hasta los dientes con vehículos blindados, ametralladoras y lanzacohetes. Su fuerza de seguridad criminal privada se considera incluso un reto para el ejército mexicano, dijo Mike Vigil. Vigil ha observado de cerca el ascenso del capo de la droga, y como el cártel Jalisco Nueva Generación ha eclipsado el imperio de Joaquín el Chapo Guzmán que en su día fue considerado el narcotraficante más poderoso del mundo. No te equivoques, el Mencho es más mortífero que una serpiente de cascabel, y totalmente más mortífero que el Chapo, cita Vigil. Contrasta a el Mencho, paranoico y austero, con el Chapo cuya afición por las mujeres, el amor por el protagonismo y la fiesta fueron su perdición. El Mencho es muy diferente al cártel de Sinaloa en el sentido de que ha invertido mucho dinero en crear unas fuerzas paramilitares que están muy bien armadas. La mayoría de los narcotraficantes invierten en centros comerciales, lecherías, joyas inmobiliarias pero el Mencho es muy astuto e invierte más equipo para sus hombres, y para conseguir más hombres en las filas del cártel Jalisco Nueva Generación. Vigil cree que el Capo no va a ser capturado pronto, ya que se atrinchera detrás de su ejército privado, el cual está muy bien preparado. En ese sentido Mike Vigil recordó el momento en que las autoridades mexicanas intentaron detener al Mencho. En el año 2015 las fuerzas aéreas mexicanas trajeron helicópteros que sobrevolaron un combo y que transportaba al jefe del cártel, pero en un aterrador despliegue de potencia de fuego, sus guardaespaldas desplomaron a uno de ellos con un lanzacohetes, dijo Mike Vigil. El cártel Jalisco pasó a la ofensiva secuestrando 39 autobuses, camiones y coches a los que prendió fuego y los utilizó como barricadas para asegurar la huida del Mencho. El cártel realiza periódicamente demostraciones de fuerza en las que aparecen pistoleros fuertemente armados, portando ametralladoras calibre 50 y rifles de francotirador. Está fuertemente protegido por estos individuos, por lo que las posibilidades de que el Mencho sea capturado en un futuro próximo son mínimas, reiteró Mike Vigil. El cártel Jalisco Nueva Generación se ha caracterizado por ser extremadamente violento, incluso para los estándares de las sangrientas guerras del narco en México. Se han enfrentado a sus antiguos amos, el cártel de Sinaloa, tomando el territorio y comprando a miles de policías corruptos. Se cree que ahora tienen intereses desde China hasta el norte de África, pasando por Europa del Este y ahora Sudamérica, donde han desplazado al cártel de Sinaloa, según Mike Vigil. La velocidad de su ascenso demuestra la rapidez con la que puede cambiar el poder en el multimillonario tráfico de drogas de México. Vigil explicó que el Mencho, nunca se queda en un lugar por mucho tiempo. Normalmente se queda una noche en un lugar y tal vez dos noches. Siempre está en movimiento. Se mueve de Jalisco a diferentes estados y se queda en la sierra, y está muy bien vigilado por su ejército privado. De acuerdo con Mike Vigil, la fortuna personal de El Mencho, que ronda los mil millones de dólares, lo convierten en uno de los capos del mundo del narcotráfico de mayor éxito. Mike Vigil relata los inicios del Mencho en el mundo del narcotráfico. Cita que El Mencho nació en la extrema pobreza, y uno de sus primeros trabajos fue vigilar las plantas de marihuana y opio de su pueblo. En la década de 1980, él y su hermano se fueron a California y se dedicaron a la delincuencia. Fue detenido y deportado, pero consiguió volver. Tras ser sorprendido tratando de vender heroína a un policía, fue nuevamente deportado a México. Por increíble que parezca, a su regreso se convirtió en agente de policía, pero pronto se involucró con delincuentes en el estado de Jalisco. Se convirtió en sicario del Cártel del Milenio y se casó con la hermana de uno de sus líderes, con quien tuvo tres hijos. El cártel se alineó con el de Sinaloa, pero se fragmentó en dos facciones. El Mencho se convirtió en el líder de una facción llamada Los Torcidos, que pasó a llamarse Jalisco Nueva Generación. Su supuesta afición a las motos rápidas y a las peleas de gallos generó en otro de sus apodos, El Señor de los Gallos. Es un individuo muy austero, muy cauto, no aparece en las fotografías, no lleva joyas, no perdona en absoluto ningún comportamiento traicionero, y va a hacer falta mucho esfuerzo y mucha suerte, pero hasta ahora no ha cometido ningún error. Pero puedo asegurar que no va a ser capturado a corto plazo, volvió a insistir nuevamente el ex jefe de la DEA Mike Michiel, durante esta entrevista concedida al medio británico de Son. El Departamento de Justicia de Estados Unidos describe al cártel Jalisco Nueva Generación, como una de las cinco organizaciones criminales transnacionales más peligrosas del mundo, responsable del tráfico de muchas toneladas de cocaína, metanfetamina y heroína hacia Estados Unidos, así como de la violencia y la pérdida significativa de vidas en México. Las autoridades de Estados Unidos han ofrecido una recompensa de 10 millones de dólares por su cabeza. En la actualidad, el Mencho mantiene brutales guerras territoriales con sus rivales en varios estados del país como Michoacán, Guanajuato y Zacatecas por mencionar algunos. Aquí en la sección de comentarios les colocaremos el link de esta entrevista realizada por The Zone, por si gustan echarle un vistazo. La nota publicada por el medio antes referido concluye con el testimonio de Robert Bunker, director de investigación y análisis de la consultora de seguridad CEO Futures, quien afirma que dentro de la estrategia para dar con el paradero del Mencho, las autoridades han puesto en el punto de mira a sus más allegados, con el objetivo de capturarlo o matarlo. Cita como ejemplo la extradición de su estrecho colaborador Juan Padilla Vizcarra alias El Cherry, y del propio hijo de El Mencho, Rubén Oseguera González El Menchito. Como parte de la estrategia que se está aplicando contra El Mencho, los individuos de alto valor del cártel Jalisco que lo rodean, están siendo objeto de atención y detención. Con el tiempo, la presión constante sobre el cártel Jalisco Nueva Generación, conducirá a la detención de su líder El Mencho, concluyó Robert Bunker al portal de Son.